Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de averías para nuestra caldera sano y erupal, tema Fast Contents. ¿De qué código vamos a hablar? Del F64. Bueno, este código probablemente está relacionado con las NTC. Vamos a comprobar tanto la de ida o impulsión, hila de vuelta y retorno. Vamos a ver qué es lo que nos está pasando, que no tengamos un fallo. Puede ser en la misma electrónica o cortocircuito en la sonda. Bueno, pues comprobamos con el polímetro, como yo siempre digo, en posición ohmio. No deja de ser una resistencia que varía, ¿no? Resistencia variable dependiendo si está más o menos caliente, ¿vale amigos? Pero que sepamos que este código alude a este problemita, ¿vale? Chao.